Y volvemos al Congreso Nacional con Fernando Fraquel y Fer. Vero, tenemos que señalar una información que es de último momento, que tiene que ver con cómo va a seguir en definitiva la situación del Presupuesto General de Gastos 2022. En las próximas horas va a haber una reunión en la Quinta de Olivos entre el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y también va a participar de ese encuentro el Ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Cómo se gestó esta reunión tras el fracaso de la sesión? Hubo una conversación telefónica, Sergio Massa lo llamó al Presidente Alberto Fernández, también llamó por teléfono a la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y ahí se gestó mantener un encuentro rápidamente en la jornada de hoy para analizar lo que sucedió en el Congreso y cuál va a ser el futuro, no sólo de la actividad del Parlamento Nacional, sino puntualmente del Proyecto de Ley General de Gastos para el año 2022.